Esta es una historia que sé, casi de memoria, ya ves Cuentos de la abuela, si tomas la sopa Lo que ella quería era ser su dulce princesa y creer que él la raptaba y la hacía su reina Sobre un gran caballo blanco o en un descapotable Con un ramo de rosas y coronas de brillantes Baila, baila princesita, la de los pies descalzos Despeina ya tu alma que será amado Baila, baila princesita, en tu bosque encantado Y cantaría el deseo de un amor, de un amor soñado Él vendrá repleto de luz, de mil aventuras Con un gran tesoro y encontrará lunas Él es el valiente, lo sé, que cruzará tiempo El puente que une su tierra y mis cielos Sobre un gran caballo blanco o en un descapotable Con un ramo de rosas y coronas de brillantes Baila, baila princesita, en tu bosque encantado Y cantaría el deseo de un amor soñado Baila, baila princesita, en tu bosque encantado Y cantaría el deseo de un amor, de un amor soñado Y este cuento ha terminado Si esto fuera como antes, que la vida fuera en paz Pero es mejor soñar Ya no caben los problemas, ahora casi todo es gris Pero es mejor soñar Te regalo este cuento de amor Te regalo el corazón Yo soy la princesa La del cuento de hadas Que por fin se quiere despertar Y tú eres el héroe De las mil batallas Ayúdame que me puedes salvar Quédate en mi cuento de amor Quédate en mi cuento de amor En mi bosque encantado Solo hay un príncipe azul Y creo que eres tú Y si algo aún me falta Queda magia por hacer Vendame de tu luz Te regalo este cuento de amor Te regalo el corazón Yo soy la princesa Yo soy la princesa La del cuento de hadas Que por fin se quiere despertar Y tú eres el héroe De las mil y un batallas Ayúdame que me puedes salvar Yo soy la princesa, la del cuento de hadas Que por fin se quiere despertar Y tú eres el héroe de los mil batallas Ayúdame que me puedes salvar Quedaré en mi cuento de amor Quedaré en mi cuento de amor Que pasa esta edad que llega y empieza a surgir Esa sensación de mi ritmo andando más a millón Que pasa esta edad que nadie entonces nos quiere comprender Y alrededor todo se nos hace una confusión Pasa que si tú no lo ves el aire se extingue Que cada que se va tu mente le sigue Que se hace demasiado fuerte Que dejas tu vida a la suerte Que cada segundo da vueltas y vueltas Tu mundo te empiezas a enamorar Te crees enloquecer Tu pulso se agita más Y solo piensas en él Te empiezas a enamorar Vas de niña a mujer Se dilatan tus pupilas Te enciendes, te animas Llega la chispa a tu vida ¿Qué pasa esta edad? Que empiezas de pronto a sentir Con cada ilusión Un gardo que va directo al corazón ¿Qué pasa esta edad? Que cruzas a la libertad de una vez Y al verte crecer Entonces se va la razón Pasa que si tú no lo ves el aire se extingue Que cada que se va tu mente le sigue Que se hace demasiado fuerte Que dejas tu vida a la suerte Que cada segundo da vueltas y vueltas Tu mundo te empiezas a enamorar Te crees enloquecer Tu pulso se agita más Y solo piensas en él Te empiezas a enamorar Vas de niña a mujer Se dilatan tus pupilas Te enciendes, te animas Llega la chispa a tu vida Te empiezas a enamorar Te crees enloquecer Te crees enloquecer Tu pulso se agita más Y solo piensas Y solo piensas en él Te empiezas a enamorar Y todo se ve al revés Se dilatan tus pupilas Te enciendes, te agitas Llega la chispa a tu vida Te empiezas a enamorar Y todo tiene un porqué Transmites felicidad Por los poros de tu piel Te empiezas a enamorar Vas de niña a mujer Se dilatan tus pupilas Te enciendes, te animas Llega la chispa a tu vida It's been a while I'm not who I was before You look surprised Your words don't burn me anymore Been meaning to tell ya But I guess it's clear to see Don't be mad It's just a brand new kind of me Can't be bad I found a brand new kind of me Careful with your ego He's the one that we should blame Had to grab my heart back Got no something had to change Thought that you'd be happy I found the one thing I need I found the one thing I need Why you mad It's just a brand new kind of me It took a long, long time I'm not who I was before He's the one that we should blame You took my heart a little bit You took my heart a little bit Take my heart a little bit I'm taking the truth I'm making real Because no direction My veins are shaking ¡Suscríbete al canal! 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 Amiga, mañana quizás la vida nos señale caminos diferentes y ya nunca volvamos a encontrarnos, pero llevaremos siempre a nuestro corazón el ejemplo de nuestra amistad. Nuestro gran deseo es que en el futuro nuestros hijos puedan tener o conocer la felicidad que sentimos al poder contar con una amiga como tú. Queríamos decirte que... ¡Déjame un segundo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te muevas de tu lugar Que en instantes regresamos Con mucho más cómplices La movida a tu medida ¡Suscríbete al canal!